Con un incremento del PIB real del 4.4% en 2017, más de dos veces el crecimiento promedio de 1.8% observado entre los estados mexicanos. Quintana Roo mantiene finanzas estables, dio a conocerlo la agencia de calificación de riesgo Moody's en un reporte. El documento refiere que en 2017 el PIB nominal de 327.104 millones de pesos fue el vigésimo primero más grande entre los estados mexicanos, representando alrededor del 1.6% del PIB nacional. Pulso Sur, el canal de la capital.